Y luego de media hora de espera, por fin pudimos avanzar. Ah, eso que va a pasar por acá en trailer pues. ¡Ahhh, ala! ¡Hey! Venga, venga. ¿Está en el colombol? Pero se ve toda la carretera pues. Lo pongo alto pero está inclinado hacia abajo. Y quedamos aquí. Comentarios dentro de un par de minutos. ¡No, vamos! Este carro se volteó. Ahora vamos a ver. Este es el centro de elección. Acá hay un pecado, ¿eh? No hay un pecado. Está salido el pecado. No hay un pecado. Mira, parece que todo ese cerro a la izquierda se ha venido abajo. ¿Alguna vez habrá caído de ahí? Sí, se ve. Sí, se ve. Todo ese cerro se ha venido abajo. No hay un pecado. Ya.